El jueves pasado se estrenó en la Alianza Francesa de Managua el documental Nicaragua La Revolución Confiscada, una producción de más de una hora y 20 minutos realizada por la cineasta francesa Clara Ott y el sociólogo Gilles Batallón, que arranca con distintos momentos de la historia de Nicaragua, el derrocamiento de Somoza, la revolución de los 80, la derrota de la revolución y el regreso al poder de Daniel Ortega. Un largo recorrido histórico a través de la mirada autocrítica de algunos de sus protagonistas, como el comandante Henry Ruiz, el ex vicepresidente Sergio Ramírez, la ex guerrillera Dora María Tellez y el ex miembro de la Junta de Gobierno Moisés Hassan. La película ha sido presentada en distintos foros y festivales internacionales y fue difundida en Francia por el canal de televisión Arte. Y para conocer más a fondo sobre este documental, nos acompaña su codirector, el sociólogo Gilles Batallón, profesor e investigador especializado en América Latina en la Escuela de Altos Estudios Sociales de París y el CIDE de México. Buenas noches, Gilles. Buenas noches. Es imposible resumir en pocos minutos una película de una hora y 30 minutos de duración. Esta película que recorre más de 30 años de la historia de Nicaragua. ¿Por qué una película sobre la revolución sandinista más de tres décadas después? Mira, yo soy sociólogo y empecé a trabajar la situación política en Nicaragua en 82 con el drama de los misquitos. Y tenía ganas de hacer algo que tocara un público más amplio que un libro científico. Un libro científico se vende a mil ejemplares. La venda está buena. Hay un poco más de lectores, pero no mucho más. Una película toca un público mucho más amplio y toca mucho más gente. No sé cuánta gente la vio en arte en las dos proyecciones que hicieron, pero la pusieron en el sitio internet de arte y más de 5.000 personas fueran a verla. Es decir, que es un material que sirve para discutir, reflexionar y para la ciudadanía. Para mí era importantísimo reflexionar sobre un evento que había conmovido el mundo. Es la última revolución del siglo XX. Es una revolución que despierta expectativas enormes. Por fin se reconcilia la libertad y la igualdad, el marxismo y la religión, y se piensa que se va a construir un modelo social de tipo nuevo. Este modelo fracasa. Y lo que me interesaba mucho era dar la palabra a gente que había sido parte de este movimiento y que tenía una distancia crítica. Y tengo que saludar, digamos, el sentido del honor, en el sentido más fuerte de la palabra, que tuvieron los ocho protagonistas que se prestaron al juego las entrevistas. Ahora, ¿no contemplaste entrevistar a los seguidores de Daniel Ortega o al propio Daniel Ortega, quienes posiblemente consideran que Nicaragua sigue estando en una revolución y no estarían de acuerdo con esta tesis de la revolución confiscada? No lo consideré porque pienso que ellos hablaron mucho. Tienen mucha difusión lo que dicen y pienso que gente con espíritu más crítico tiene mucho menos difusión. Y me interesaba dar a oír voces que hablaban por cuenta propia, con libertad y con una actitud autocrítica. Daniel Ortega u otros comandantes que están con él, pienso un asesor suyo que es un tipo extremadamente inteligente como Bayardo Arce, son como políticos en Estados Unidos, en Francia, que justifican lo que hicieron y encuentran una razón a todos los zigzags que pueden hacer en una carrera política. Lo que antes no se podía, ahora se puede. En el tiempo antes ya no se podía, ahora es tiempo de esto. Y no me interesaba tener un discurso, digamos, una especie de agiografía de la historia que se había contemplado. Lo que me interesaba era que gente reflexionara y tomara distancia crítica. Y me parecía que las personas que entrevisté había otras posibles, pero eran las más calificadas para hacer esta reflexión. Y este libro tiene además muchísimo material histórico, imágenes de la época, pero vos has publicado antes libros, por ejemplo, sobre la génesis de las guerras civiles en Centroamérica y otros sobre la guerrilla misquita en la Nicaragua de los años 80. En este caso, en esta película también se muestra la otra cara, la cara de la contra, la cara campesina, la cara de la guerra. Pero no era necesario mostrar también esas otras voces de la gente que vivió la revolución desde otra perspectiva. Me parece que era necesario, pero digamos, una película dura 52 minutos y con mucha suerte una hora y media lo que nos tocó. Y no era posible abarcar todo. La idea mía es después de hacer esta primera película, por ejemplo, de hacer una película sobre la historia de la mosquitia. Es decir, qué significó la revolución el 19 de julio en Puerto Cabezas, Bilui, en Huaspam, en el río Coco, en Tuapí, en Sandy Bay, y cómo la gente tiene una inmensa ilusión con Misura Sata, cómo esta ilusión se fracasa en el año 80 y cómo la gente va a la guerra pensando que iba a ser una guerra corta y que rehusan todos los clichés de la propaganda sandinista volando de victoria en victoria, 50 años de lucha sandinista, y piensan que en seis meses regresan victoriosos en Puerto Cabeza. Pasaron por otras pruebas y me interesa hacer entrevistas con esta gente y hacer otra película. La idea que tengo es que la película que hicimos con Clara Ott es una película, no es la película. Y espero que otros animados por esto, discrepando con lo que hemos puesto en escena, digan, pero esto no nos parece una visión correcta y vamos a hacer otra. Más películas habrá, mejor será. La historia es un coro. Es decir, hay hechos evidentes, el 19 de julio la Junta de Gobierno llega a tal momento, pero interpretar cómo se compone la Junta, sus decisiones, hay digamos teorías diversas que se oponen analizando los mismos hechos sobre los cuales hay que tener consenso. ¿Cómo valorás las reacciones que la película ya ha producido? La presentaste en Managua, la presentaste en León, ante un auditorio nutrido, habían jóvenes, había todo tipo de gente. Es decir, esta película se leerá de manera distinta, de acuerdo a distintas generaciones. Lo que me interesó mucho y que me conmovió mucho, más allá del placer de estar con la gente que había entrevistado, que no puedo esconder, que fue muy importante para mí, es de ver que la juventud nicaragüense, gente que eran niños cuando la revolución o que nacieron un poco después, están interesados en conocer lo que pasó, ver imágenes de archivos, ver los protagonistas, comentar esto, más allá de una geografía. Y hay sed de discusión. Y esto me pareció muy importante. La gente que está viendo esta entrevista, Jill, se preguntará, ¿y cómo puedo ver la película? ¿Estará a disposición del público, ya sea en DVD, a través de internet, se mostrará a través de las salas de cine? ¿Qué planes tiene? Los planes que tengo es de ver cómo se puede organizar nuevas programaciones en las dos alianzas aquí o las tres alianzas francesas aquí, porque tuvimos que cerrar la puerta, porque había demasiada gente ya y no cabían más y mucha gente se quedó frustrada y no pudo entrar. Hay una persona que entrevistamos para la película, que no pudo entrar, cosa que lamento profundamente, y espero que se podrán hacer otras proyecciones en la alianza que tienen la inmensa ventaja de ser gratis. Pero me parece que esto no impide que se hagan unas proyecciones a través de las cadenas de cines aquí. Hay varias otras películas que se difundieron así y que fueron éxitos de taquilla y me gustaría que la gente pueda ver, discutir, discrepar con lo que decimos. Y si se puede hacer una difusión por DVD vendiéndola, me pareciera muy importante y que se vendiera barato. ¿Y la posibilidad de ponerla en línea? Esto es una cosa que tengo que discutir con la productora y los productores son más temerosos frente a estas cosas que los que hicieron la película y que quieren que la vean. Gracias, Gil Batallón, co-director de la película La Revolución Confiscada. Gracias a ustedes por acogernos en sus hogares. Los invitamos a enviarnos sus críticas y sugerencias a través de nuestra página en Facebook. Síguenos en Twitter a lo largo de la semana en la dirección arroba cfc. Y nos vemos el próximo domingo aquí en Canal 12 siempre a las 8 de la noche. Mientras tanto, que pasen una buena semana. Buenas noches.